Hola mi queridas arañitas, ¿te gustaría realizar esta hermosa pulsera de eslabones? Es muy fácil de hacer, quédate hasta el final de la clase y te enseñaré de paso a paso para que tú puedas realizar tu propia pulsera. Necesitaremos hilo coreano de grosor 0.8, las medidas son uno de 75 centímetros y otro de 1 metro 60. También necesitamos balines dorados número 6 y por supuesto no puede faltar nuestra tijera y nuestro encendedor. Con estos pocos materiales podemos comenzar nuestro diseño. Comenzaremos con el hilo de 75 centímetros y lo doblaremos a la mitad. Sí, uniendo las puntas encontrarás la mitad rápido y fácil. Aquí en estas puntitas puedes realizar un nudito simple y sencillo, el cual lo lleves hacia las puntas lo máximo que puedas. Así que lo empujaré hacia las puntas para que aproveches el largo del hilo. Así, apretamos fuerte y luego el hilo que nos sobra debemos cortar y sellar. Así. Cortamos el ras para no quemar demasiado hilo y no quede negro. Así que cortamos para que nos quede solo un poquitico de hilo y podamos quemarlos con la llama transparente o azul. Así quedará perfecto. Ahora realizaremos un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Lo empujaré hacia atrás para que tengamos los 6 centímetros exactos de nudo a nudo. Muy bien, ahora tendremos este espacio para el cierre corredizo. Tendremos que tensar muy bien este hilo porque será nuestro hilo central y trabajaremos con comodidad. Si quieres participar en nuestro curso gratis, no olvides escribirme a nuestro WhatsApp. Acá tenemos el hilo de 1,60 m, el más largo. También encontraremos la mitad uniendo las puntas. Así tendremos la mitad rápido y fácil. Luego, esta mitad la colocaré en la parte de abajo de nuestro hilo central. Del lado y lado tendremos el mismo largo. Comenzaré a hacer dos nudos planos. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y saldrá por este agujerito de abajo hacia arriba. Ahora apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo y lo llevaremos hacia arriba. El segundo nudo lo haremos con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Sí, el nudo plano se alterna de lado y lado para que quede derecho y perfecto. Ya tenemos dos nudos planos. Ahora estos hilos centrales los vamos a abrir y vamos a realizar nudo alondra. Primero con el hilo del lado izquierdo. Rodeamos el hilo central del lado izquierdo por encima. Regresamos hacia la izquierda por debajo y sacamos por esta barriguita. Sacamos todo el hilo y apretamos. Rodeamos el mismo hilo del lado izquierdo por debajo. Así, por debajo lo rodeamos y regresamos hacia el lado izquierdo por encima, entrando por esta barriguita. Por aquí. Sacamos todo el hilo y apretamos. Así se realiza el nudo alondra. Nudo alondra se conforma de dos nudos festón. Uno rodeando el hilo central por encima y regresando por debajo. El otro rodeando el hilo central por debajo y regresa por encima. Así tendremos un nudo alondra perfecto. Si eres principiante, observa detenidamente. Así aprenderás a realizar los diferentes tejidos para combinarlo y hacer una excelente pulsera. Aquí yo realicé seis nudos alondra. Ahora tomaré el hilo del lado derecho y también realizaré seis nudos alondra. Recuerda, uno por arriba y luego el otro por debajo. Así. Por encima, regreso por debajo, saco por este agujerito. Ahora por debajo, regreso por encima, entro por este agujerito y aprieto. Así tendremos la cantidad de nudo alondra que deseamos. Yo voy a hacer seis nudos alondra en el lado izquierdo y seis nudos alondra en el lado derecho. ¿Y tú? ¿Ya conocías este hermoso tejido de nudo alondra? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría saber quiénes son de mis queridas arañitas o si eres nueva viendo una de nuestras clases. Esta pulsera de eslabones te encantará. Ahora, cuando tengan los seis nudos alondra de lado y lado, repetimos el nudo plano. Muy bien, aquí me falta uno más. Vamos a terminar este por debajo, regreso por arriba, apretamos. Cuando tengamos los seis nudos alondra de lado y lado, tomamos los dos hilos centrales y lo cortamos a la mitad. Luego, colocamos los dos hilos dentro del agujerito de un balín y lo llevamos hacia arriba. Así. Ahora, volvemos a tensar los hilos centrales y con los hilos anudadores de lado y lado, realizamos dos nudos planos. El primer nudo siempre es con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Sale por este agujerito y apretamos rodeando el balín. Así. Ahora, con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Sale por este agujerito y volvemos a apretar. Listo. Ya tenemos los dos nudos planos y ahora comenzamos a hacer los nudos alondra. Miren cómo queda nuestro primer hoja. Precioso. El primer nudo alondra lo haré con el lado izquierdo. Recuerda, el nudo alondra se conforma de dos nudos festón. Rodeamos el hilo del lado izquierdo por encima y regresamos por debajo. Y luego por debajo y regresamos por encima entrando por esta orejita. Apretamos y ya tenemos nuestro primer nudo alondra. Vamos a repetir este paso rodeando el hilo del lado izquierdo hasta tener seis nudos alondra. Sí. Seis nudos alondra en total en el lado izquierdo. Recuerden, el primer nudo es por encima, regresamos por debajo y luego por debajo y regresamos por arriba. Ya tenemos el segundo nudo alondra y vamos a repetir varias veces. Por encima, regresamos por debajo, salgamos por esta orejita. Ahora, por debajo, regresamos por encima y entramos por esta orejita. Sacamos, apretamos y ya tenemos el tercer nudo alondra. ¿Ves lo fácil que es? Observa detenidamente. Mira por donde entra, por donde sale el hilo para poder copiar el nudo alondra. Y debes apretar con la misma fuerza para que todos te queden del mismo grosor. Recuerda que si quieres aprender más sobre este maravilloso arte, te puedo enseñar diferentes tejidos que puedes combinar para hacer espectaculares diseños. Solo aquí, en tu canal de Aprende y Emprende con Fabi. También, puedes escribirme a nuestro WhatsApp. Tendrás asesoría totalmente gratis. Podrás despejar todas tus dudas y preguntas acerca de este arte. Y también recibirás clases totalmente gratuitas de diseños diferentes, donde podrás interactuar con personas que también son amantes de este arte del macramé. Así que, vamos desde ya a escribirme a nuestro WhatsApp. Otro paso que puedes hacer muy bien es suscribirte a nuestro canal. Aquí en el botón rojo donde dice suscribirte, le das clic. Luego, aparecerá una campanita. Sí, allí le puedes dar clic y escoger la opción toda. Esta es la opción para que llegue la notificación cada vez que subamos una nueva clase y seas una de las primeras en estar presente y disfrutar nuestro chat en vivo. Acá, ya tenemos el siguiente eslabón teniendo seis nudos alondra en el lado derecho y en el lado izquierdo. Luego de colocar nuestro balín, realizamos dos nudos planos para sujetar bien el balín rodeándolo. Miren cómo queda perfecto. Cuando terminemos, volvemos y hacemos seis nudos alondra del lado derecho y seis nudos alondra del lado izquierdo. No lo olvides, el nudo alondra se conforma de dos nudos festón. Uno rodeando por encima, regresando por debajo y el otro rodeando por debajo y regresando por encima. Así lo vamos a repetir varias veces hasta tener la pulsera del largo que deseamos. ¿Cuál es el largo o estándar? Para dama, 16 centímetros. Para caballero, de 18 a 20 centímetros. Así que escoge el largo para quien requiere realizar este diseño. Y dependiendo de las combinaciones y los colores, puedes realizarlo para dama o para caballero. ¡Ánimo! Pongamos manos a la obra con los materiales que tengas disponibles. Aquí repetimos cada vez con un balín de separación entre eslabón y eslabón. Claro, si no tienes balines puedes utilizar una perla, una cuenta, piedras naturales o lo que tengas disponible. Cuando termines te quedarán los hilos cortitos así, para realizar dos nudos planos y terminar nuestro diseño. Así que con mucho cuidado realizamos los últimos dos nudos planos rodeando los dos hilos centrales. Apretamos fuerte y aparece nuestro último eslabón. Vamos a hacer el segundo nudo plano para reforzar el primero. Sacamos por este agujerito. Cuando están los hilos cortitos es un poco más difícil, pero sí lo podemos lograr. Así que poco a poco vamos a introducir este hilo por este agujerito. Luego apretamos fuerte y listo. Ya terminamos el diseño. Y quedó espectacular. Vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos y miren el hermoso resultado. Acá estos hilos que nos sobran debemos cortarlo todavía más para que quede al ras. Solo un poquito de hilo para poder quemar y sellar. Utiliza la llama transparente o azul para que no te quede negro. Aplastamos y observamos que no quede levantado el sello, porque si no debes volver a quemar para que quede bien pegadito. Esto dependerá de que tu diseño no se vaya a desarmar en el futuro. Listo. Quedó perfecto. Ahora vamos a realizar un nudito bien pegadito al tejido. Así. Un nudito, este nudito protegerá el sello y todo el tejido para que se mantenga firme. Por aquí está bien. Apretamos fuerte y listo. Ahora dejamos la separación de 6 centímetros y realizamos un segundo nudo. Estos 6 centímetros son para el cierre corredizo que realizaremos a nuestra pulsera. Hay diferentes tipos de cierres que puedes hacer y comenzar y terminar diferente. Pero yo lo voy a hacer así, dejando la separación de 6 centímetros. El hilo que sobra debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor para terminar. Perfecto. Quedó muy bien. Ahora miren el resultado. ¿Verdad que se ve fantástico? Quedó cada eslabón perfectamente realizado. Con unos acabados profesional. Y si quieres que te quede de esta forma, sigue los consejos que te estoy dando para que veas el resultado maravilloso. Sé que lo puedes lograr con los materiales que tengas disponible. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, no olvides poder escribir a nuestro WhatsApp. Estaré atenta a tus mensajes. Acá cruzamos los hilos y en este lugar es donde realizaremos el cierre corredizo. Puedes utilizar una hebra de 20 centímetros y doblar la puntita, el bucle, colocarlo encima de los hilos de la pulsera. Y este hilo, el más largo, empezaré a rodear todos los hilos de la pulsera. Lo importante es que cada vuelta quede bien apretadita y una al lado de la otra dirigida hacia el lado izquierdo. Así. Recuerda, mis queridas arañitas, que la cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto, si quieres que quede largo o corto. Cuando termines, este hilo pasará por el bucle. Lo vamos a levantar porque quiero que pase de abajo hacia arriba para que quede bien ajustadito y lo pueda sujetar muy bien. Así. Ahora, alamos el otro extremo, el más corto que está en el lado derecho. Alamos fuerte para que cierre el bucle y apretamos fuerte para que el nudo quede firme. Muy bien. Ahora estos hilos que nos sobran, debemos cortar y sellar. El sello debe ser con mucho cuidado, porque no debe tocar los hilos de la pulsera. Así que yo lo ubico encima del propio nudo para que el quede lejos de los hilos de la pulsera. Así, los hilos de la pulsera podrán deslizar sin dificultad dentro de este nudo. Debes percatarte de que el sello no quede levantado ni despegado. Así durará mucho más tiempo. Si queda levantado, debes volver a quemar. Vamos a ver si desliza. Desliza muy bien y quedó bastante tenso. Lo cual está perfecto. Espero que ustedes tengan este hermoso resultado. Así que sigue nuestros consejos y ya verás el resultado maravilloso de tu pulsera de eslabones. Me encantaría que sigas aprendiendo conmigo. Así que te invito a escribirme a nuestro WhatsApp para que estés suscrita a nuestro curso totalmente gratis. Aprovecha. Es tu oportunidad de aprender y emprender tu propio negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!